Es la peor escoria que ha parido la humanidad. ¿Qué clase de enfermo sociópata hace eso? Hola a todos chicos, bienvenidos un día más aquí a este podcast de La Vida de Vi. Todos nos conocen ya, espero yo. Mi nombre es Victoria, presentadora del podcast de La Vida de Vi y del canal de YouTube con el mismo nombre, La Vida de Vi. A mi lado se encuentra Jesús David, el cual es... Jesús David, en su fase de transformación. Jesús David, evolucionado en... Jesús David. Jesús David. El productor de, bueno, de toda La Vida de Vi y del podcast. Él es realmente, prácticamente el que hace los guiones de muchos de los videos, el que hace toda la postproducción, al que hace la magia como tal en los videos, ya que usted ve todos los efectos y todo en general. ¿Y ustedes me conocen cómo? Jesús David. Jesús David. Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando de unos temas que hasta el momento, David, bueno, fue él que recogió todas las noticias. No me ha dicho nada para que, pues... La reacción se mantenga... La reacción sea más fiel, más genuina, exactamente. Así que, como no tengo ni idea de qué carrizo es lo que vamos a estar hablando, pues, Jesús David, cuéntame qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, los temas de hoy van a ser un poco más serios de lo habitual. Normalmente nosotros siempre tocamos temas de Portugal en el canal normalmente, pero hoy vamos a tocar un poco temas más del mundo, con la intención de que ustedes, ya lo hemos dicho anteriormente, nos conozcan más a nosotros y sobre todo a Victoria, que es la protagonista del canal en los videos. Entonces, así la conocen más sus opiniones acerca de los temas del mundo, temas un poco más polémicos, temas de actualidad, temas más que están en el tapete, como se diría en la jerga de periodismo. Y bueno, nada, tengo aquí algunas pocas noticias, realmente son cuatro noticias, algunas más leves que otras. Ya me te asustan. Y de esa manera, bueno, ya van a conocer un poco más acerca de lo que Vicky opina, acerca de estas historias. Bueno, antes de continuar, antes de continuar, les pido por favor a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas de audio, como pueden ser Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts y las otras plataformas de audio, las cuales todavía no tengo una lista, pero sé que son muchas otras. Son muchas. Yo me quedé en Anchor y en Google, no, en Google no. ¿Por qué Google? ¿Por qué siempre ando Google Podcasts? Google Podcasts. Yo soy el que usa Google Podcasts, es mi favorita. Spotify, desde que actualizaron la aplicación, se me hace complicado llegar a los podcast antes utilizaba Spotify. A mí se me hace más fácil llegar a los podcast. A mí se me hace muy complicado seguir los podcast que yo sigo. Y si yo, o sea, porque conseguir un podcast lo busco y vale. Pero si yo ya estoy siguiendo un podcast y ese podcast sube contenido regularmente, ir a donde están los podcast, antes se me hacía más sencillo que ahora. Ah, ok, ya, 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 ya. Yo creo que sea imposible, pero ok, como que un pasito extra y sí, se complica, para mí se complica. Además, Google Podcasts me descarga los episodios automáticamente y los puedo consumir sin megas. Entonces, me parece que es un pro. Si Spotify lo tiene, no lo sé, capaz lo tiene, pero no lo sé configurar entonces, porque por lo menos no tengo el día tampoco. Tampoco no puedo estar a buscarlo. Yo, o sea, nosotros, yo prácticamente no escucho podcast. ¿Escuchas de nosotros? Escuchan de nosotros porque lo estoy grabando, porque lo estamos grabando, porque ya. Pero el único podcast realmente que yo escucho son tipo dos y es porque estoy estudiando japonés. Bueno, bueno. Para escuchar, para practicar, pero de resto. Bueno, también si nos están escuchando, o en este caso, viendo a través de YouTube, por favor, denle me gusta, denle a suscribirse y recuerden que tienen abierta la caja de comentarios para comentar sus opiniones acerca de estos muy interesantes y controversiales noticias que vamos a hablar el día de hoy. Sí, hay temas delicados, serios, sí, no estoy echando bromas, es serio. Y bueno, comencemos con el primer tema y estas son todas fuentes verificadas, verificadas, bien, bien calidad. Vamos a ver qué es lo que es. El día de hoy va a ser un poco bastante corto, vamos a hablar de unas cuantas noticias, así que empecemos con esta de la BBC News. Entonces, bueno, Amazon. Amazon, los padres de niñas llamadas Alexa protestan contra la compañía. No me imagino el por qué. Resulta que, este, bueno, la palabra Alexa se usa en muchos hogares para activar los dispositivos de voz de Amazon. Llamarse Alexa hoy día puede resultar problemático. Los padres de niñas llamadas Alexa dicen que sus hijas están sufriendo de bullying, entiéndase, bullying como acoso escolar. Todos lo entendemos. Por tener el mismo nombre que Amazon para activar su asistente virtual. Algunos incluso han cambiado el nombre de sus hijas porque dicen que el aluvión de burlas relacionadas con el nombre de Alexa es implacable. Piden a Amazon que cambie la palabra de activación predeterminada para sus dispositivos de voz a un nombre que no sea de persona. Qué chido. Por ejemplo, supongo que Siri será menos común que Alexa. Sí, Siri. A mí me parece bien el de Google. Ok, Google. Y él te entiende. De hecho, se acaba de activar el teléfono. Ya se acaba de activar el teléfono. Entonces, yo creo que usted es particularmente más práctico. Estás diciendo, aparte estás diciendo el nombre de la marca. Lo mismo ser en Amazon. Ok, Amazon. Oye, Amazon. Oye, Amazon. Sí, algo así. Pudieron buscarlo. Pero si es muy chimbo. Si es muy chimbo. O sea, nosotros nuestra cultura como tal. Ojo, no estoy apoyando la cultura del bullying. Pero nuestra cultura, la cultura en sí latinoamericana es muy de echar broma. Sí, pero entiendo los niños porque imagínate tú, niñas y niños, porque Alexa da para ambos géneros. Imagínate tú que tú estés en la escuela y los muchachos que son muy crueles. Venga y dice, oye Alexa, tráeme un sándwich. Sí, es muy chimbo. Es muy, muy, muy chimbo. Y realmente, por más que uno lo vea como un poquito natural, entre comillas, porque nosotros, nuestra cultura es así. No está bien porque realmente esa es la edad en la que los niños son muy crueles. Son muy crueles, no piensan. Los niños no piensan. Además, cosa que se añade a esta situación actual, moderna en la que estamos, en el propio viejo. Pero es verdad que no teníamos nosotros, quizás, o si la teníamos, no la teníamos tan a la mano como hoy día, que son las redes sociales y las herramientas digitales. Que, por ejemplo, y yo sé que eso pasa mucho, hay niños que, bueno, son víctimas de bullying, de acoso escolar. Y los bullies, que son los que hacen el acoso, a veces puede ser una persona, puede ser la mitad del salón o todos. Pero hay niños que lo hacen a través de internet. Entonces, tú tienes a un niño o niña recibiendo muchas quejas, ataques constantes a través de una computadora. Y los niños se sienten más a gusto de insultar a su otro compañero porque se crean una cuenta falsa, un seudónimo. Y se escudan a través de ese perfil social. Sí, pero no es una cuestión solo de niños en general. Sí, que eso se ve mucho. Cosa que yo no entiendo, lo hablaremos en otro tema. Pero el hecho es que es ese punto que se escudan a través de las herramientas digitales para evitar el afrontar directamente a la persona y decirle en su cara lo que, el bully, ¿me entiendes? Porque a veces hay bullies que son directos y el otro bully que de repente en persona no te diría nada, pero a través de unas redes sociales es de todo. Hace fotografías, inventa cuestiones, hace los famosos memes, pero ya para la intención de hacerse muy sentir muy mal a la persona. Es muy complicado. Y bueno, ahora del lado de Amazon, ellos aquí incluso cierran la noticia en BBC diciendo que Amazon dice que lamenta estos incidentes y que existen palabras alternativas para activar su asistente. Y es verdad. Tú de hecho puedes ponerle al Amazon Alexa que tenga nombre de hombre, o sea que tenga, perdón, voz de hombre y puedes poner otras palabras alternativas para que no se active con Alexa. El problema es que Alexa ya es la marca patentada, es la que todos conocen, es el nombre del aparato. Es una cuestión que es imposible que a estas alturas que tiene la popularidad Alexa precisamente, que le pidas a la gente en general, a toda la gente que ya deje de llamar a Alexa Alexa. Sí. O sea, ya tiene una fama demasiado fuerte, ya a estas alturas de nada sirve de... O sea, no, bueno, pónganle otro, lo van a seguir llamando Alexa. Sí, y también no hay manera de Amazon haber previsto que pudiera pasar esto. Esto iba a pasar. Claro, ellos no tienen también el control de... Porque si es así, entonces no se puede poner nombre a nada. Entonces también no tienen una manera de... No, realmente no tendrían la, como sea, libertad de hacerlo. Pero muy chismos por parte de los niños, porque realmente están en una edad muy cruel. Muy, muy, muy cruel. Y entonces no es la idea realmente de que los niños se sientan así, niños y niñas en general. Bueno, pero la primera noticia no está tan heavy así. Es chimba, pero no está tan heavy. Pues sí, pues sí. Bueno, ahora continuemos con una noticia que a la fecha tiene pocos días. La están conversando mucho. De hecho, hace unos días lo hablamos, Victoria y yo, mientras estaba yo lavando los platos y ella acomodando los platos que yo estaba lavando. Y en este caso, también de la BBC. El rotundo éxito del experimento en Islandia con la semana laboral de cuatro días. La primera ministra de Islandia, Katrin, con apellido impronunciable. El experimento funciona, al menos en Islandia. Las pruebas con el... De hecho, con respeto a la primera ministra, voy a intentar pronunciar su apellido. Es Katrin, normal, nombre común, por lo menos para mí. Y el apellido es Jakobsdotir. Con muchas T y extras. Jakobsdotir. Seguramente es Jakobsdotir. Ah, si lo dices rápido, de repente es más sencillo. Jakobsdotir. Que no suena tan mal. No, 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 estoy diciendo que no suene mal. Solo que me es complicado. Para mí es complicado ver tantas letras juntas. No sé cómo pronunciarlas. Bueno, continúo. Las pruebas con la semana laboral de cuatro días en el pequeño país europeo fueron un rotundo éxito, según afirmaron investigadores este lunes. Y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo. El experimento realizado de 2015 a 2019 a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas. Y la productividad se mantuvo o mejoró en la mayor parte de los lugares de trabajo, indicaron los investigadores. Otros experimentos similares se están haciendo en otras partes del mundo como en España y Nueva Zelanda. De hecho, yo he escuchado los cuentos de Nueva Zelanda. Bien. Yo, desde mi punto de vista, que recientemente hemos estado teniendo esa situación en el trabajo, lo apoyo y lo apruebo rotundamente. Digo que sí sería excelente que realmente implementaran esto en varios países. No sé realmente si esto vaya a funcionar en todos los países en general, porque realmente no sé. Yo pienso que quizás no es por país, sino por profesión. Por profesión también. Habrán carreras o profesiones, más bien, que quizás no se aplique la cabalidad, lo de las cuatro días de trabajo, porque quizás no sea compatible. Por ejemplo, quizás un profesor tiene que dar clases de lunes, una maestra más bien, o maestro de primaria, profesor de primaria. Pero ya en lo que son carreras más específicas, sí es muy complicado. Por ejemplo, un médico que, bueno, quizás hace otro tipo de turno y quizás se puede hacerlo a los cuatro días. Pero yo siento que hay profesiones que quizás... O sea, un poco más complicado de llevar a cabo. Sí, exacto. Profesionales del transporte público, quien maneja un tren, quien maneja un autobús, si no tienen lo suficiente personal para hacer turnos diferentes y que se solapen dos turnos de semanas de cuatro días y así, creo que sería complicado en algunas profesiones. Habrían que, obviamente, los de recursos humanos y los expertos científicos que están haciendo estos exámenes sociales, estos experimentos sociales, coordinar cada uno de los elementos para que se pueda aplicar en cada uno de estos tipos de trabajo. Ahora, hay otros tipos de trabajo que yo creo que son perfectamente compatibles, como los de oficina, que... Los de fábrica, porque de hecho... No, de fábrica también no te confío. Te lo digo yo porque... Baja la productividad. ¿Necesitas un turno extra? Sí, necesitas un turno extra, pero lo que me refiero es que... Con más horas de los turnos existentes. Nosotros tenemos aplicando eso, por lo menos en mi trabajo, desde hace 12... Desde hace 12... Dos meses, como tal. Este... Obviamente, sí es verdad que baja la productividad... No la productividad. Baja la producción de las piezas que nosotros estamos haciendo, porque obviamente es una demanda que nosotros tenemos que cubrir. Pero la productividad de nosotros, de sentirnos más descansados, de sentirnos con mayor energía, eso sí es verídico. Porque nosotros, por el tema precisamente de la pandemia, nosotros nos hemos visto la obligación de reducir un día de trabajo. Así que nosotros oficialmente estamos trabajando nada más cuatro días a la semana. Y realmente yo me he sentido muchísimo mejor, porque el trabajo de fábrica es un trabajo muy pesado. No es un trabajo que tú digas que es relajado. No, porque realmente es un trabajo muy, muy pesado. Y no cualquiera se siente cómodo en él. Entonces, trabajar cuatro días y descansar tres realmente te ayuda a reponer toda esa energía y toda esa desgasta que tú agarras durante toda la semana. Y realmente sí considero muy genial el hecho de que lo apliquen así. De que por cuatro días, cuatro días de trabajo tú consigues descansar tres. Me parece bien, porque trabajando cinco y descansando dos en un trabajo tan pesado es complicado recuperarse. Y de recuperar todo. Más allá físicamente, sino que no te da chance de hacer todas las cosas que tienes que hacer realmente. Sí, yo sí considero es que si te van a dar más tiempo libre, realmente el empleado, el personal, realmente aprovecha ese tiempo libre para de verdad dedicarlo a ellos como personas, a sus familias y a mantener un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal para de esa manera mantener la mente sana y poder de esa manera aumentar la productividad o mantenerla en menos tiempo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, también considero que quizás en esos cuatro días poner una hora extra de trabajo para compensar un poco la cosa no estaría loco. También no sé cuánto es la hora de trabajo en Nueva Zelanda, España o Islandia. Pero el hecho es que también no vería loco si trabajan nueve horas, trabajar una hora extra en cuatro días por tener tres días libres. No lo veo loco. Yo creo que si ya estás acostumbrado a trabajar nueve horas, una más, ya estaría bien. Claro, dígase nueve horas con una hora de descanso. No, es que es veinte minutos porque eso sí. Son ocho horas activo y una hora en receso. Y una hora en receso porque nosotros son ocho horas trabajando. Sí, porque hay gente que habla de ocho horas de trabajo y no te incluyen en el almuerzo. Yo trabajo ocho horas, pero no, yo me refiero más a que si trabajas nueve horas en ocho horas, fragmentos de cuatro y cuatro con una hora de descanso. Son nueve horas de trabajo que estás en la oficina con una hora de receso. Entonces, ocho horas de activo y una hora de receso. Tu horario laboral son demás. Realmente no me parece mal. Bueno, esa sería... Me parece una buena iniciativa y sería chévere que otros gobiernos, otros países lo trataran de aplicar. Analizándolo bien, obviamente. Ellos comentan aquí, en esta noticia no, pero sí, yo lo leí aparte, que los patrones, los dueños de las empresas han decidido en vista de los resultados tan óptimos que tuvieron. Al ver que en efecto no se estaba perjudicando sus ganancias, que al final eso es lo que tiene todo miedo una empresa y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Que ellos tenían miedo que bajaran las ganancias, la producción, la productividad, como tú mencionas, al ver que todo se mantuvo igual en la media y que incluso en algunos mejoró un poquito la productividad. Pero en esencia la mayoría se mantuvo igual. Se mantuvo igual. Ellos al ver eso se dieron cuenta que, bueno, sea que el experimento sea por sí o por no, nosotros realmente creo que vamos a continuar con esta metodología para que de esa manera nuestro personal se sienta más a gusto. No, y es que realmente se sienten, realmente se sienten muy descansados. El trabajar cuatro días y descansar tres realmente es algo muy bueno. A nosotros en el trabajo nos ayuda mucho. Porque yo creo que también sería interesante el siguiente planteamiento. Trabajas, son cuatro semanas, ponte tú que trabajas cuatro días, tres semanas. Un día libre. Esos cuatro días de esas tres semanas trabajas una hora más. Y ahí tú tienes tres horas. Y la cuarta semana sí trabajas tus cinco días y haces tus ocho horas. Será cuestión de ver. Sí, lo digo porque haciéndolo de esa manera ya tú no estás quitando la hora. No estás dando la misma cantidad de horas al mes, sino calculas al mes, no por semana. Si calculas al mes. Es una manera interesante porque ya de esa manera el empleado siente un poquito mejor la cosa de tener. Sí, no lo siente de que estás trabajando todos los días. Sí, sentirías que hago un sacrificio la última semana del mes. Y un sacrificio que no representa como un sacrificio, o sea, es trabajar un día más. Sí, sí, entonces yo prefiero este tipo de beneficios de las empresas a que nos den los viernes o esporádicamente una pizza de chocolate y todos nosotros nos estén comprando nuestras, bueno, nuestras, este, nuestras lealtades con una pizza de chocolate. Bueno, pero realmente sí sería bueno. Evaluarlo. Evaluarlo. Vamos a ver España y Nueva Zelanda e Islandia. A lo mejor de otros países se comienzan a sacar ese mismo modelo. Sí, sí, realmente funciona eso. Si realmente funciona eso, al ser como unidad europea eso se va a extender y al hacerlo todo en Europa y ver que funciona se expandirá a otras zonas del mundo. Exacto. Quizás algunas empresas de Estados Unidos verán algo allí, pero es que como te digo, hay empresas que, o sea, por tipos de trabajo que quizás no sea fácil el coordinar eso. Vale, continuamos con nuestra penúltima noticia. Antes de pasar ya a la que sí hay que tomar con seriedad. Bueno, estoy leyendo de IGN Portugal y Juego de Tronos, la serie de Game of Thrones, famosa serie de HBO. Está haciendo una precuela y esa precuela se llama La Casa del Dragón, House of Dragons. Y ahora va a ser parte de la serie, va a ser grabada en un pequeño pueblo que queda en el centro de Portugal, lejos de Coimbra, pero imagínense el mapa. Estaba Coimbra, bueno, con una línea horizontal, queda completamente hacia la derecha, muy cerca a la frontera con España. Un pequeño pueblo de Portugal en el pueblo de Monsanto. Y bueno, va a grabar partes de la serie en Portugal. Hay que ir para allá, de infiltrado, tomar una fotografía. Pues sí, y bueno, yo he estado viendo las fotografías del sitio y realmente son, bueno, Monsanto muy bonitos. La verdad que sí valdría la pena realmente ir solo por, más allá de ver la grabación de la serie, realmente esa aldea se ve muy bonita. Y creo que con un poco de arreglos en, y bueno, los efectos especiales que ya sabemos que Game of Thrones es muy famosa. Sí, ya sé cuál es esa. Que Game of Thrones es muy famosa, este, para los que nos están viendo, le estoy poniendo fotografías a Victoria. Game of Thrones es muy famosa por hacer efectos especiales muy punteros y yo creo que este pueblito está perfecto para poner un castillo en la cima de esas rocas y tener el pueblo abajo y que quedaría perfecto. Yo creo que quedaría perfecto esos efectos especiales con un castillo en la parte de encima de estas montañas y bueno, aquí abajo quedaría el pueblo y bueno, con efectos especiales quitan las ventanas que son más modernas y ya quedaría ahí una aldea bastante más, más mediterránea y muy bonita. Pero es que las aldeas aquí en Portugal y creo que en casi toda Europa prestan para parecer que son súper medievales porque realmente son aldeas medievales. O sea, aquí muy pocas aldeas realmente se modernizan tanto como para perder esa esencia de algo antiguo. Realmente mantienen mucho de eso. Primeramente porque, y concuerdo mucho con la manera de pensar, que tratan de preservar antes de quitar y hacer algo nuevo. No, ellos lo que tienen lo preservan, lo modernizan internamente por estructura, por tener un aire acondicionado, por tener tuberías. Un poquito más de comodidades también para las personas que lo visitan. Pero en la estructura original lo modernizan, lo restauran. Siempre esa es la primera opción. ¿Nunca demoler para crear algo nuevo? Hacer una casa nueva, no, no, no. Nunca, nunca, nunca realmente. También están, quien lo hace, que normalmente hay extranjeros que quizás hacen eso, es mal visto por el habitante. No les gusta, realmente no les gusta porque le están dañando su historia. Claro, y la otra cosa también que no es una práctica común porque como todos hacemos lo mismo de tener unas casas muy parecidas la una a la otra. Entonces imagínate que estás en el centro histórico de alguna aldea de aquí de Portugal y tú te construyas un edificio, no enorme, pero ponte tú un edificio de tres, cuatro pisos, todo de vidrio. Daña la estética. No, no, eso sería. Daña muchísimo la estética. De hecho, creo que la junta de freguesía, la alcaldía, que sería el equivalente, la junta de freguesía no te permitiría el proyecto. No te permitiría el proyecto. No te permitiría, te dicen, mira, no. Seguramente prohibirías el proyecto. Si tu proyecto no encaja con el entorno, con la estética del lugar, te dicen de una vez. Es que sería muy disruptivo entrar, por lo menos nosotros fuimos a Lindoso el año pasado. Entonces imagínate tú un edificio de tres pisos, ponte de dos plantas, solo de dos, que sea todo de vidrio. Donde están los espigueros. Exacto, donde están los espigueros o en Lindoso como tal. Sí, 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 ahí también hay unos espigueros. Ah, bueno. Entonces imagínate tú que esté allí una cosa, un edificio de... No hay enorme, pero es más o menos grandecito. No queda, no queda, no queda. Todo de vidrio. Que sea el tamaño de una casa grande, pero todo de vidrio. Pero no da, porque es que no se integra, todo es naturaleza alrededor y meter algo, lo único de vidrio que hay allí, lo único moderno, no queda. No, pero no se enfrenta al casco histórico, a la pueblita. Sí, por eso te estoy diciendo. No hay naturaleza. Me refiero a que hay mucha naturaleza. Ah, en la zona que nosotros vimos había mucha naturaleza. Bueno, las calles tenían muchos edificios, casas de piedras todas. Sí, sí, pero a lo que me refiero cuando nosotros fuimos... No, no fue en Lindoso. Donde yo digo que había mucha naturaleza fue en... No fue en el Zogallo. ¿Dónde fue que nosotros fuimos? Bueno, si me hablaba de naturaleza en Portugal, 90% de naturaleza, así que es complicado. Trataré de recordarlo ahorita, porque es que nosotros fuimos a un sitio que sí había muchísimas piedras, muchísimas... Hace rato que estás diciendo la mata de mango. Todas tienen una... Todas matan. Pero no, en este sitio de nosotros ahorita no estoy recordando el nombre. No fue el Zogallo, tampoco fue Lindoso. Fue en otro sitio, que realmente era el casco histórico, pero había mucha naturaleza. Habían viñas y campos y cuestiones que era... Era muchísima. Bueno. Pero ahorita no recuerdo. O sea, es que me estás describiendo muchas zonas y parecidas son y sí. Bueno. Bueno. A ver si no se les quita. Ok. ¿Qué? Ya es la última. Esta, ya y apagamos. Sí, ya es la última. Sí. ¿Continú? Sí. Reto. Y bueno, ahora vamos con la última noticia y ahora sí voy a pedir un poco de seriedad. No es que estuviéramos riéndonos mucho en el anterior noticia, pero este sí creo que es un tema de seriedad y quiero traerlo a la mesa, a colación, porque me parece que es una noticia realmente interesante, realmente importante, realmente creo que es necesario hacer una crítica social a la basura humana que representan las personas que voy a mencionar a continuación, quiero aprovechar este pequeño espacio que me da el canal de Victoria para ver que Onyx me está dando la razón. Me está preocupando. No, pero en serio, el tema que voy a tocar es muy importante, los medios de comunicación tradicionales. En serio, el tema que voy a tocar es muy importante, el tema que la parte sepa. No hay nadie, mami. Coño. No hay ningún ruido, tú ladras por si acaso. Y bueno, ya por último, quiero tocar este tema muy importante que veo que los medios de comunicación tradicionales, y es que realmente he tratado de buscar la noticia en otros tipos de medios más tradicionales, CNN, BBC, Russia Today, Telesur, ninguno he visto que haya tocado el tema, no he visto que hayan hecho un reportaje, creo que es importante, es muy importante, este tipo de temas, porque tiene relación con el primer tema de Alexa, del bullying, pero llevado a la potencia más grande, hablar de la basura humana que representa este foro y que al ver que las personas no están hablando del tema, quiero aprovechar este espacio que me da el canal de Victoria para tocarlo y que de verdad reflexionemos sobre eso y tratemos de hacer, bueno, no podemos hacer mucho, pero por lo menos dar a conocer la situación. ¿Y qué me refiero con la situación? Semanas pasadas, al momento de grabar este podcast, han conseguido muerta, se suicidó. No se lo puede referir como él o ella, entonces es una persona que se identifica como género, no binario, entonces, y en español, no me sé el término exacto para decirlo, o sea que en inglés es de ahí, pero en español no sé la traducción exacta, entonces, bueno, Nir, que es el autor de famosos emuladores de Super Nintendo, la consola, esto es algo muy de nicho del modelo de colección de los videojuegos. ¿Qué pasa? Que esta persona se ha encargado, su mayor parte de su vida, en hacer el código base o fuente de múltiples emuladores, hizo uno de los emuladores, los primeros, en el cual todos los emuladores posteriores han agarrado parte de ese código para crear sus propios emuladores, como puede ser RetoArt, como puede ser, bueno, muchos otros que están actualmente, que sirven para emular juegos. Aparte, esta persona, de haber dedicado tanto tiempo a la creación de este código de emulación, gastó de su propio patrimonio, de su propio dinero, miles de dólares para comprar físicamente cartuchos de Super Nintendo y de otras plataformas, videojuegos, cartuchos de videojuegos, para a su vez convertirlas en ROM, digitalizarlas, para distribuirlas a través de Internet y así conseguir la preservación de los videojuegos. Entonces, es una persona que dedicó mucho tiempo, exacto, a esto, a esto y que resulta que un foro llamado Kiwi Farns, que es una desgracia humana y las personas que están registradas en ese foro y que hacen vida actualmente en ese foro y hacen lo que están haciendo, son simplemente lo peor que puede escupir la humanidad. Y realmente quiero hacer mucho énfasis en esto, porque lo que está pasando fue que esta persona se identificó y lo publicó en sus redes sociales como género no binario y este foro lo que hizo fue, relacionado con el tema del bullying, exagerar ese tema del bullying y hacer acoso electrónico a esta persona, el Nier, para que llevarlo a que Nier se suicidara. El foro es un foro en donde las personas se organizan para hacer ciberataques, ciberbullying, ciberacoso a otras personas y forzarlas a que se suiciden y que hagan cosas lamentables y fatales. Entonces, es un foro que organiza terroristas, que organiza delincuentes, que organiza a la peor escoria de la humanidad. Y tú te puedes ver en el foro como estas personas, simplemente los comentarios, después de que Nier hiciera lo que lamentablemente llevó a esta situación, las personas en el foro de manera contenta estarán diciendo, uno más en nuestra lista. Quiere decir que ya han hecho esto sistemáticamente con otras personas, diciendo que ya simplemente one more, one shake more. ¿A no de un certo? Sí, otra persona más para nuestra lista. En donde una persona simplemente se identificó como género no binario, lo cual no es un, no es un crimen. No hay ningún problema que una persona se identifique como gay, como estrey, como ser humano, como heterosexual, como homosexual, o como no binario, o como transgénero, o como lo que tú quieras interpretarse. Lo que sea, es la vida de la persona, no tiene ningún derecho de generar esa manera, de organizarse de esa manera. Y aún más, si tú dentro de ti tienes ese comportamiento, quizás, de no comprender, para no decir homofobia, de no comprender las decisiones que toman otras personas, tampoco deberías de organizarte para hacer un ciberacoso a otra persona, porque esa persona termine haciendo lo que desgraciadamente pasó. En ninguno de los casos, estés a favor o en contra de la comunidad LGBTQI+, estés a favor o en contra, en ninguno de los casos, no tienes el derecho de estar acosando a otro ser humano para que haga lo que tuvo que hacer. Nier, además, es que ni siquiera estoy leyendo la noticia, porque me la sé de memoria. Nier, además, antes de que sucediera y el lamentable desenlace de esta noticia, Nier contactó al foro y al administrador, al webmaster, dueño del foro que se encarga de este grupo terrorista, porque no tengo otra manera de describirlos. Los contactó, les ofreció, te doy todo mi dinero, pero por favor, déjenme en paz. Borró todas sus redes sociales. La persona hizo, Nier, todo lo posible para evitar y parar este ataque, y los del foro, lo único que hicieron fue publicar, ese administrador, publicar los mensajes que tuvieron personales, la intercambio de mensajes que tuvieron, publicar esos mensajes en el foro mismo para, a su vez, hacer y continuar el ataque y continuar el ciberacoso. Me parece completamente, es lo peor que yo puedo comentar y que se me puede ocurrir, más allá de que sea el tema de los videojuegos, que tanto a Victoria como a mí nos gusta mucho, más allá de que sea el tema de la comunidad LGBTQI y más, que tanto tenemos en boda, en el tapete actualmente, simplemente es un ser humano, es una persona que fue obligada, psicológicamente fue torturada, a través de estas herramientas de las redes sociales, para forzarla a que hiciera eso. Esto fue un asesinato organizado por parte de este foro, repito, Kiwi Fans, la peor escoria de la humanidad. O sea, yo realmente no, y ya es mi opinión, o sea, yo no entiendo realmente el odio que levantan todas las personas de la comunidad LGBT, Q más, o sea, creo, a ver, disculpen si lo pronuncié mal, no entiendo el odio que generó, o sea, ellos no hacen ningún daño. ¿Por qué tenemos nosotros que buscarle, como la quinta pata al gato, como decimos nosotros, porque a ellos les gusta algo diferente a nosotros, porque son distintos, o sea, qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales. Correcto. Son sus gustos, desde que no dañes a otros, es tu vida, eres tú, es tu decisión. Si tú eres de una u otra manera, eres tú. Tienes mucho que aportar al mundo, no porque te guste a alguien, porque tengas gustos o preferencias diferentes, quiere decir que te vamos a satanizar, no deberíamos satanizar, porque a la humanidad le hace falta tanta tolerancia. Correcto. O sea, es una persona que todavía le faltaba tanto por aportar al mundo, ¿por qué lo tuvieron que llevar a ese nivel? Sí. ¿Por qué se encargan tan incisivamente de destruir a otro? ¿Por qué el ser humano, y aquí es algo que me sorprende muchísimo, ¿por qué el ser humano se aboca tanto a destruir, no sé, o sea, entre nosotros? Somos la mejor máquina para matar otros humanos, nuestra propia. Somos literal un cáncer. Cuando normalmente otras especies animales están diseñadas, por ejemplo, el león para cazar gacelas, por ejemplo, o los tiburones para cazar otro tipo de peces, no, el humano se diseña o se crea herramientas para matarnos nosotros mismos. O sea, yo, miren, yo no, yo no pretendo obviamente ser santa ni nada, o sea, no, ni tampoco pretendo hablar de cosas que realmente no sé, que no puedo comprender, pero yo no necesito, no sé si me voy a explicar bien, yo no necesito que otra persona piense igual a mí o sea igual a mí, si esa persona tiene algo que aportar al mundo tan, de una manera tan maravillosa, si esa persona sea como sea, es que ni siquiera si esa persona, es que yo tengo la certeza de que todas las personas en general, sean de la comunidad LGBTQ y más, disculpa, todavía te molesta, tienen algo que aportar, tienen que decirnos algo, tienen que aportar algo, porque son personas, son seres humanos, son iguales a nosotros, que les guste, no les guste, los mismos que nosotros, no significa que son una paria humana, coño, y bueno, son seres humanos, exactamente, y bueno, siguiendo con este lamentable tema, voy a leer un pedazo de la noticia que tengo aquí, de área de jugones.sports.es, bueno, a dicho respecto, el mencionado hilo, narra la experiencia de Nier, porque debo recalcar, Nier, antes de hacer su lamentable conclusión a toda esta historia, antes de hacer lo que hizo, admitió haber sufrido de bullying y ridiculizaciones desde etapas tempranas de su vida, tan solo hallando cobijo en internet, pese a haber intentado lidiar con la situación mediante psiquiatras, medicamentos y hasta el aislamiento, Kiwi Farns ha hecho que la magnitud de este acoso sea peor, explica, han escalado a atacarme por ser autista, hasta atacar y exponer a mis amigos, intentando incitar el suicidio a otro, tan solo para obtener una reacción de mí, perdí uno de mis mejores amigos por esto, me siento responsable, señaló, entonces un detalle, Nier, no solamente lo atacaban a él, también atacaban a sus amigos, y Nier, no lo mencioné, es importante para los acosadores, no es importante para mí, es una persona con autismo, aparte de ser no binario, ser parte de la comunidad, LGBTQI+, es autista, no creo que sea importante, lo repito, para mí, pero para los atacantes, los terroristas, sí, porque es un argumento para atacarlo aún más, por otro lado, PC Gamer reporta, que un conocido de Nier, confirmado, ha confirmado que el departamento de policía, ha encargado la investigación, de la investigación, en efecto, su cuerpo fue hallado sin vida, este 27 de junio del año 2021, se ha dicho, que los deseos de Nier, eran que las donaciones, y campañas de colección de fondos, nunca sucedan a su nombre, ok, entonces, bueno, lamentablemente, no hay mucho más que añadir, de la nota, simplemente, es horrible, esta situación, es, y repito nuevamente, el foro de Kiwi Farns, es la peor escoria, que ha parido la humanidad, y simplemente, es un grupo terrorista, lo que se forman ellos allí, y la manera como, se organizan a través de internet, para hacer este tipo, de actividades, y ellos sentirse orgullosos, de lo que hacen, es como mínimo, preocupante, y es horrible, como, bueno, medios de comunicación tradicional, no hacen eco, con la suficiente fuerza, de estas cosas, pero sí, hacen eco, de que, Fortnite, tiene una banana, que no tiene ropa, por ende, Fortnite, tiene una banana, de un personaje, desnudo, incita a Fortnite, con una banana, desnuda, incita, a que los niños, anden desnudos, en la calle, verdaderamente, entonces, tenemos esta situación, muchísimo, más importante, más relevante, algo que deberíamos, discutir todos, en las escuelas, y a nivel, común en la calle, de como un grupo, de desgraciados, degenerados, en un foro, se organizan, para hacer que otras personas, se suiciden, sí, porque literal, es una, es, sí, es un grupo terrorista, prácticamente, porque es que, lo bien pensado, que tienen todo, tan maquiavélicamente, de que se sienten, tan bien, para cumplir, o sea, es que, uno más, o sea, los tratan, y tratan, en general, a cualquier persona, porque, un logro desbloqueado, es un logro desbloqueado, ya logré, ya es un ítem menos, en mi lista, qué clase de enfermo, sociópata, hace eso, o sea, es que, es que no tiene, otra manera, o sea, literal, es una, es, son sociópatas, en todo el sentido, de la palabra, cómo es posible, que, o sea, sé que es complicado, de, de, de conseguir, este, la, en dónde se encuentran, porque, tú mismo has dicho, son un servidor privado, es muy complicado, conseguir, y sin ayuda, y sin ayuda, de la, o sea, es demasiado complejidad, el poder de, saber en dónde están ubicados, y sin ayuda, de las, bueno, de lo que serían, las autoridades, de, es básicamente imposible, porque nosotros, por individual, sería muy complicado, el hacer eso, y bueno, nada, si no tenemos ayuda, del gobierno, y de los diferentes, estados, porque están pendientes, de que, tiene una banana desnuda, una banana, y citamos el odio de los niños, lo que me sorprende, hay temas, muy importantes, las prioridades, claro, el gobierno, simplemente, el gobierno, simplemente, se organiza, para hablar, lo que, les conviene hablar, primero, porque, hay ciertos grupos, que hacen más ruido, el colectivo feminista, ha hecho mucho, para hacer mucho ruido, y por eso, se habla tanto del tema, tanto para bien, como para mal, pero es importante, se habla, ese es el punto, se habla, se discute, se hacen casos, se hacen cosas al respecto, sean más lentos, sean mejores, sean peores, pero se hace algo, o sea, se hace el intento, se habla del tema, se hace crítica social, hasta que eventualmente, el gobierno reacciona, bajo la presión, y hace lo que tiene que hacer, entonces, en Kiwi Fars, y la situación con Near, no se habla, no se menciona, yo no he visto CNN, yo no he visto, la radio televisión española, en un lado aparece, yo no he visto, RTP, RTP, yo no he visto, Rusia Today, yo no he visto, ningún medio de comunicación, tradicional, entre comillas, hablando, del suicidio, de una persona, por parte, de un grupo terrorista, que se organiza, a través de internet, lo cual, realmente, debo, como periodista, no, que no ejerzo, pero, me parece un titular, muy bueno, como para dejarlo escapar, de un medio de comunicación, tradicional, realmente, no sé por qué, no lo están hablando, pero no lo hablan, por todo lo que ella mencionó, anteriormente, se trata de una persona, que es no binaria, se trata de una persona, con autismo, se trata de una persona, de videojuegos, se trata de una persona, que aparte hace emulación, de videojuegos, no tiene la relevancia, que ellos necesitan, y que aparte, y que aparte, está dentro de diferentes, está agrupado, en diferentes colectivos, que son marginados, que es el grupo LGBTQI+, es el grupo de videojuegos, y es el grupo de autistas, o sea, está en un grupo, en el que, como la gente, los margina, automáticamente, bueno, ya no es relevante, ya no lo voy a hablar, porque la gente, se siente incómoda, y hay que callar, porque no podemos, hablar de cosas, que hagan sentir, incómodas a otras personas, no, no, es horrible, es horrible la situación, realmente esto debería llevarse, a una escala muchísimo mayor, debería hacerse más exposición, y sé que nosotros, hacemos aquí, un canal pequeño, pero realmente, vale la pena traer, a colación, yo realmente, no he visto otros canales, tampoco es que me haya puesto, investigar, porque me estoy enterando ahorita, pero de hecho, es que son el tipo de cosas, que lo mencionen, ese es todo el tipo de cosas, que yo digo, no necesitas investigarlo, necesitas, que le hagan difusión, difusión, en los principales medios tradicionales, que es lo que estoy mencionando, esto deberían, de ponerlo en los medios tradicionales, de manera, que se haga difusión, y personas comunes, lo pueden saber, pueden entender, yo porque estoy metido en este mundo, pero, y bueno, vivo de esto, pero, el hecho es, que, tú, como una persona común, no te enteraste de una situación, que debería ser, debería ser, de relevancia, en primera plana, debería ser una de las cuestiones, o por lo menos, dar una relevancia, bastante, de peso, porque realmente, es algo trágico, en todos los sentidos, claro, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, si en vez de ser NIR, fuera alguien, muy cercano a nosotros, que estuviera, en esa situación, es que obviamente, si esta situación, amigo, hermano, primo, padre, madre, lo que sea, lo descubre, que tu hijo, alguien muy cercano, si este ciberacoso, se lo hubiesen hecho, a otra, a otra persona, de repente, hijo de un político, o de un futbolista, esto sería otro cuento, con mayor relevancia, esto sería otro cuento, esto sería, una casa del FBI, de la CIA, de todos los organismos, internacionales, y bueno, disculpen estar mencionando, organizaciones de Estados Unidos, pero es un grupo, que me parece, es de Estados Unidos, sería un grupo, o sea, estarían atacando, y buscando la manera, de tumbar ese foro, y lo lograrían al final, crearían otro foro, y seguirían haciendo de la suya, como pasa y pasa, en la web, pero el hecho es, que por lo menos, el gobierno, intentaría hacer algo, pero como este tipo de cosas, no tienen, el suficiente llamativo, no pertenecen, no ocupan las características, necesarias, como para llamar clics, por eso los medios, no lo mencionan, por eso la gente, no lo habla, por eso el gobierno, no siente presión, y por eso el gobierno, no acciona, y por eso no tenemos soluciones, porque aparte, el gobierno, los gobiernos, no funcionan, los gobiernos funcionan, cuando nosotros le decimos, qué hacer, tienen presión social, o hacen votaciones, o lo que sea, de cómo funcionan, pero los gobiernos, en esencia, son ineficientes, entonces, nosotros tenemos que decirle, qué hacer, si los medios de comunicación, no hacen difusión, y nosotros como personas, tampoco hacemos difusión, por no habernos enterado, en primer punto, por los medios de comunicación, el gobierno nunca acciona, y lamentándolo mucho, así funciona, la mayoría de las sociedades modernas, tenemos que accionar, o por nosotros mismos, como sociedad, o forzar a los gobiernos, a que hagan, las autoridades, a que hagan algo, y por eso, bueno, ya estamos como estamos, que hay tantos problemas, en la sociedad, más importante, menos importante, pero, y por eso es que el gobierno hace, básicamente hace lo que sea, y al final, no es lo suficientemente eficiente, no evoluciona, al mismo ritmo, que la humanidad, que la sociedad, y por eso estamos como estamos, que no funcionamos, a nivel social, en muchos gobiernos, no funcionan, nada más que adicionar, solamente quedan ustedes, que comenten esto, y nos digan, que es, de todas las noticias, si ustedes ya sabían, de alguna, si eso me interesa saber, si ya sabían de esto, si sabían de esto, porque realmente, yo no lo sabía, si es que David, no lo trae aquí a colación, yo realmente, Kiwi Farms, Nier, Super Nintendo NES, y de hecho, si lo buscan en Google, les va a costar, conseguir noticias, al respecto, por ende, si sé que es verdad, porque está comprobado, por medios como Eurogamer, que son IGN, que son medios importantes, de videojuegos, de videojuegos, de videojuegos, no son medios, de comunicación, de criminales, que hablen, que salgan tipo, hablen de noticias criminales, y el hecho es que esto, no ha hecho, o por lo menos que se sepa, ningún movimiento, por parte legal, hacia este grupo, de generados, de internet, o sea, que uno sepa, pero no se ha visto, ningún movimiento, en contra de este grupo, de generados, que se organizan, en este foro, para buscar asesinar, en este foro, de recorcho, bueno muchachos, muchísimas gracias, y bueno, nos leemos a los comentarios, eso sí, gracias por siempre, estar ahí muchachos, como siempre, es un placer, tenerlos aquí, poderlos leer, ya saben, déjenos saber, en los comentarios, sus opiniones, acerca de todas las noticias, que vieron, y sobre todo, esta última, qué opinan, y si ustedes, ya conocían, esta noticia, sin más muchachos, me despido, dejándoles, un fuerte abrazo, y bueno, esperando leerlos, en un próximo podcast, ciertamente, chao, se despide, Jesús David, Jesús David, y Victoria, gracias chicos, por siempre estar allí, chao, los quiero, chau, chau, Gracias.